¡Hola chicos de casas armeterios! En un gameplay estamos en CSGO en un juego de... en competitivo ya que está ahí callando a los jugadores no se me ve el arma, algo muy extraño la verdad y lo recomendable en la segunda ronda si uno no tiene plata es jugar con los subfusiles que no sea la pena de venta porque con los subfusiles uno gana bastante plata entonces ya pasó la ronda de pistolas y lastimosamente pues bien fue mal oigo muchos oigo mucha gente miren por acá están todos arriba mato, le bajé toda la vida no, no, no bueno, ya saben que esto va por ¿se lo agarra? si, me mataron y me bajaron, esto va por cortes entonces pues... muy cortecito bueno chicos ya estamos acá ganamos una ronda pero no logré porque me mataron de primera además me echó el juego este problema aquí no sé por qué lo tengo lol que cabeza metí no, era mi colateral no sé pero metí una cabeza y que no fue ni normal yo hago spray ahí por si acaso nooo nooo había uno había un flash viste que no sé, ahí hay uno eso se lo bajaron o bueno lo mataron es que les vi pero no los mato nooo yo sí será que el de la bomba está... ¿dónde? no sé, me mató por allá su puta madre nooo veintiocho en uno nooo como... el salto del águila bueno chicos acá canix subiendo por la graduación tirando las armas al suelo es que... ay jesucristo jajajaja eh... yo no sé pero yo me voy a rusher con todo me voy a rushaaaar no hay nadie vayan a ver, rápido no, por que yo están comuhteados en medio están v, están en... casa apartamentos Usted que me muteó a mi perro fue buena ¿Usted qué? Sí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese me llegó al corazón! ¡Uy! ¡Qué mujer suena! ¿Marica? ¿Por qué no lo... ¿94 en 5? No, 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 no. Impresionante, de verdad. Bueno, chicos, estamos en la ronda 8 y vamos perdiendo. ¡Sí! ¡Vamos, ronda 8! La verdad es que así nosotros no jugamos. Nosotros... ¡Nosotros somos pros! ¡Nosotros somos pros! ¡Como ahí! ¡Lol! ¡Pegó Hear Marker! ¡Bien! ¡Uf! ¡Está atrás, está atrás! ¡Cúbranme, por favor! ¡Hit a rar! ¿Acá arriba en escaleras? ¡Allá! ¡Allá! ¡Ahí! ¡Le pegué la de tiros! ¡49! ¡Está un tiro! ¡Mala lugar! ¡Mala lugar! ¿Será que pasa? ¡Fox! ¡No, no se pasa! ¡No se está asomando! ¡No se está asomando! No sé qué tal que pase la bala y le pegué un tiro en la cabeza y ganemos por mi culpa. ¡Ah, bien! Y me hago un 4K. ¡Ah! ¡Estrellita! ¡Así jugamos nosotros! ¡Ah, ya no se está asomando! ¡Esta perra! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡What the fuck! ¡Bizarme! ¡Bizarme! Bueno chicos, tras de ver ese face con la de Serigo ya han pasado algunas rondas porque no han pasado nada interesante porque ganamos una ronda pero a mí me mataron. Y el primero de nuestro equipo es el único pro player que hay. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Creo que en Centro no hay nadie. En Ayuno que se lo va a abrir toda la cabeza. ¡Uf! ¡Buena Canix! ¡Coffee! ¡Me va a quedar Coffee Delay! ¿Si a probar será? ¡Ahí pasó uno! ¡Luy! ¡Qué tiraco ese yo! ¡Coffee! ¡Coffee Delay! ¡Coffee Delay! ¿Maldita está la gente? Vamos a ver si hay alguien en medio a ver si dará la vuelta o qué. ¡No hay nadie en medio! ¿O estarán en B? ¿Están en B? ¿Están en B? ¿Ah, sí? No sé. ¡Bap! ¡Bap! Yo creo que se fueron para B. Vamos Canix, vaya por Farmacia. Claro, más bien es solo, ¿no? No, pues yo me voy solo por Cat, por Centro Este. ¡Montar en Moonbeam! ¡Me voy todo! ¡Lo vi, lo vi! ¡Lo tengo la puta! ¡Mira! ¡Ne hago niña! ¡Oh! 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 ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco si se se va! ¡Banget shot! No, no me vayas a matar que yo tengo horrible No, si, si, relajo Uuuu Muchachos Vamos para la próxima ronda Vamos muchachos, estamos en la La próxima ronda, tras de matar a ese Por Walpang Hellshaft, que fue Algo que No se como dice, no me atreves, si se como Lo dice, porque ese se le notaba alarma Esta, farmacia, farmacia, rápido, farmacia, farmacia ¿Seguro farmacia? Sí Paso uno Es que es bobo Me flashea Mate a uno en farmacia Hágale, hágale, rápido Farmacia Dos, farmacia, bomba, farmacia, uno por Tunnel, me mató Vale Eso, bien A ver, rápido Ya están plantando Un B, si no, si no No se han ido por formación Ah, no, ahí sigue la bomba No empiezo en mover Creo que voy a mover esta armita Ah, no, ahí no está Juraba que estaba ahí, pero no Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame Espérame Álgale, álgale Uff, uff, uff Todo el competitivo Me encanta el competitivo No. Vamos a ver No, eso es Es que a la derecha Por qué compañero No se pongan Disparado Ay, alcanzé el carajo Jajaja Vamos a ver que tiene un poquito de más balas Puede funcionar El Kanix Ha regresado He resucitado He resucitado Bueno, eso, eso, eso Uy, no se rota ese rifle No Bueno chicos, estamos en la primera ronda de la Primera mitad La última ronda Uy, escupí la pantalla Y pues Yo Me fui con Negev Porque yo soy un chico duro Qué bravada perra inmunda Granata me lanzó Yo yo tiro What the fuck, mother fucker, nigga I fucking get it in me, mami I fucking get it in me, mami Bueno, estamos acá en la ronda Dieciocho si no estoy mal Y pues vamos perdiendo obviamente Porque pues somos animales cancillo Y bueno O sea que viene la saldía Ah, sí, somos re buenos Ya que ese más Piro se hizo una doble Quintera un bacán y salveiro Esto me echo, esto me echo Chicos, si alguien sabe este problema Por favor que me diga Cómo comunicar Cómo arreglarlo Puta vida Bueno chicos Estamos en la próxima ronda En la ronda de 20 Si no estoy mal Algo o algo así Estamos yendo hacia Y me voy por abajo Porque tengo penita para rushar Vamos perdiendo obviamente Por 7 rondas Y pues ¿Saben algo? Me bajé a 1 Y ese milagro Y estar Me bajé a 2 Dios de la guerra Plantaron Plantaron En B Como caravana Estamos bien Prost ¿Tenemos que desplantar? No, tenemos que cubrir la bomba Uy, Cainz me asustó Uy, ayo ¿Dónde está esa persona? Yo, yo seré el salvador Uoh, 3-0 Ey, 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 ey Ey, 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 qué marica Uf Para Un saludo para Juan Manuel Que cumplió años Un saludo Un saludo Muy buenas Voy a jugar con la Aca Yo ya sé Juan Manuel Eh, qué importante Es mi tío Un saludo Que esto va para YouTube Para YouTube Para YouTube Un saludo Para mi tío A ver si viste este video Que le de like Comente Lol Oiga, no era que le iban a dar una pizza Una pipa Una pizza ¿A mí? Sí, por un video Algo así Sí El montaje ese Que se llegaba a tantos likes Sí, pero no No tuve los likes Sí, sí Y si Ya tiene los likes Pero Oigo más Tiene otra de tres Uno arriba Sí, yo sé Arriba, arriba, arriba No, no, no me confunda Que estoy concentradito Market Market ¿Apartamento? Todos Van por los dos Oh, man Oh, my fucking god, man Are you serious, nigga? Are you serious? Aquí la caída Bueno, punto de partida, muchachos Bullo, muy jojo, chicos Muchachos, chicos Punto de partida Si perdemos esta Pues Nos porredo Y este desgraciado El Kamek está más bulloso Que su Una coperra Acá el Kamek está presente Desde Puerto Rico Ush Chimano Ay, cómo se asusta ¿Ah, sí? No, quiero ir Uy, cómo se asusta Uy, marica No, no, no Jogamos No, no Vamos a punto Marica Si es por joder Ay, yo le dije Yo le dije ¿Qué hice antes? ¿Cómo? ¿Se dio eso? Sí ¿Cuál era, re gusano? No, pues La cobre, mi madre Está abajo Uff Su puta madre Bueno, como vamos a perder esta Se las dejo enterita Y pues Y pues Y pues Y pues Bueno Falta otra Esta es la última Porque vamos a perder Se las dejo enterita Aunque Pues Bueno Esto No pasa absolutamente nada Ay Uno Si ganamos Si ganamos Si ganamos La corto Si ganamos Toca Tenemos bomba No La bomba Está Uff Este pendejo ¿Qué va a ser? Yo no sé Ese que planea La vida El Peter Grippin Vamos a partir Yo no sé O sea Veo a toda la vuelta ¿Y ese qué hace? Es que es bobo Uy ¿Lo vio? No Sí, está en medio No Una bala Bueno chicos Like for to Si les ha gustado este video Con el Kanix Haciendo el mongolo En O sea En competitivo Y si hacen el mongolo Vean como pierden Vaya mierda Bueno Hasta la próxima amigos Un saludo para todos Después de Kanix Vemos Hasta luego Adiós